Hola bienvenidos a mi canal una vez más la sazón de betty y vamos a seguir con estas recetas de cuaresma ya ven que el pescado está ahorita por las nubes pero pues hay que comer pescadito hay que consumir productos del mar y hoy vamos a preparar un delicioso ceviche muy sencillo pero muy delicioso y esto es lo que vamos a necesitar y miren nuestro ceviche va a ser de pescado no les dije en la introducción pero yo aquí tengo estos filetitos este es tilapia miren es un pescado blanco bueno clarito y aquí tengo 700 gramos yo aquí tengo cebolla dos jitomates o tomates yo le voy a poner habanero pero ustedes no le quieren poner habanero le pueden poner serrano o jalapeño aquí tengo una taza de jugo de limón este es natural cilantro no vamos a necesitarlo todo pero lo quise poner así para que lo vieran sale al gusto y le vamos a poner un toque de orégano y el primero que vamos a hacer que vamos a picar el pescado del tamaño que ustedes quieran en cubitos grandes o medianitos o chiquitos como ustedes quieran yo no lo voy a dejar tan pequeños miren más o menos así como de este tamañito pero eso va a depender de ustedes yo no quiero que desaparezcan o que se hagan ahí este como si fuera huevo revuelto quiero que se vean los trocitos de pescado miren así en cubitos como que está un poquito grandecito lo vamos a cortar pero tampoco que se despedace o sea que quede así todo desbaratado y vamos a hacer así con todo el pescado y miren una vez que ya está picadito le vamos a agregar el jugo de limón a que cubra bien 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 el pescado así miren y lo vamos a llevar al refrigerador tapado yo le voy a poner plástico lo vamos a llevar por unas tres horas o hasta que ya nos fijemos y veamos que el pescado está completamente blanco bueno lo voy a llevar al refrigerador bueno lo vamos a llevar al refrigerador tenemos que poner en ese bol vamos a llevar en otro caribe vamos a llevar vamos a llevar al refrigerador vamos a llevar al refrigerador pero si salió vamos a llevar al refrigerador Miren, ya pasó una hora y media desde que los metí al refrigerador y se fijan, ya se ven blanquito, pero todavía no está. Ahora lo vamos a mover para que se siga cociendo, para que quede parejo el limoncito. Ya le falta muy poco, realmente. Lo vamos a volver a tapar y se va ahí nuevamente al refrigerador. Miren, ya saqué el pescado. Del refrigerador. Ustedes lo van a dejar, depende de qué tanto les guste de cocido. Yo lo voy a dejar ya así, porque le voy a agregar los demás ingredientes y después lo voy a volver a llevar al refrigerador. Le vamos a agregar el cilantro. La cebollita. El jitomate. Huele rico ya toda esa combinación con el jugo de limón y el pescado. Huele muy rico. Miren, yo aquí le voy a poner una cucharada de sal, pero este es de grano. Hay que devolverlo muy bien porque si no, no se va a deshacer. Y no queremos que a la hora que estemos comiendo nuestro delicioso ceviche salga ahí pedazos de sal y la estemos masticando. Vamos a revolverlo muy, muy bien. Todavía le falta, apenas llevaba dos horas, pero yo quiero ponerle ya de una vez los ingredientes para que se vaya sabroseando con todo lo que ya lleva. Con el limoncito y vaya agarrando ese sabor y ese picor del habanero. El jitomate, la cebolla y el cilantro. Entonces ya lo regresaré al refrigerador para que ya termine de cocerse, pero ya con todos los ingredientes. Bueno, parece que ya lo revolví muy bien. Yo lo voy a probar de sal. Le falta. Le voy a poner otra media cucharadita. ¿Qué creen? Que apenas le agregué el habanero. Y ya siente ese picorcito. Muy delicioso. Le vamos a poner un toquecito de orégano, no mucho. También le da un sabor muy especial. Si ustedes nunca lo han probado con orégano, yo los invito a que lo haga. Miren, voy a agarrar así un pedacitito. Bueno, una pizquita y lo voy a despedazar. Y se lo vamos a agregar. No mucho. Solo es un toquecito, ¿eh? Y vamos a seguir revolviendo. Muy, muy bien. Una vez que esté así, bien revueltito. Vamos nuevamente a tapar. Con nuestro plástico o playo, bien tapadito. Que no quede ninguna ranurita. Y lo vamos a llevar nuevamente al refrigerador. Miren, yo ya lo saqué del refrigerador. Si se fijan, ya está cocido el pescado. Ya se ve blanco completamente. En total estuvo tres horas en el refrigerador. Vamos a probar a ver si ya se intensificaron los sabores. Ay, no. Está delicioso. Riquísimo. El habanero le aportó un sabor muy riquísimo. Pica un poquito, pero la verdad no pica mucho. Bueno, yo lo voy a servir en otro refractario para presentarlo. Y se vea bonito. Para tomarle la foto. Que lo vamos a ir vaciando. No, huele riquísimo, eh, de verdad. Y es que cuando uno deja las verduras junto con el pescado, cuando todavía no está bien cocido con el limón, eso como que le aporta más sabor. Entonces, yo les recomiendo que hagan eso para que les quede mucho más delicioso su... Ceviche. Bueno, ya lo vaciamos aquí, miren. Vean cómo se ven los trocitos de pescado. No se ve así como si fuera huevos revueltos. Porque yo así he visto así algunos ceviches. Se nota la verdura también que está cortada en cuadritos. Bueno, yo lo voy a presentar así. Ahora vamos a probar. Y miren, aquí está nuestro cevichito. Yo me lo puse en una galletita, miren. Le voy a poner un poquito de salsita. Si ustedes quieren, le pueden poner. Si no, no hay problema, no le pongan. Pero para que le den un poquito más de picor. Bueno, vamos a probarlo. A ver qué tal quedó. Está muy bueno, la verdad. Está muy delicioso. El habanero le da un sabor muy rico. Prepárenlo con habanero. No se van a arrepentir. Van a ver que les va a encantar. Y ya vieron que fue muy fácil de hacer. Pocos ingredientes. Y pues prepárenlo. Y ya saben amigos, si les gustó esta receta, denle manita arriba. Compartan este video en todas sus redes sociales. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Y dale a la campanita para que mi notificación te llegue cada que yo comparta un video. Gracias y chao. Gracias.